Segunda entrega, tercera parte de la improvisación Para los que se están gozando y esta parte estaban esperando Entrableví nuevamente improvisando Acuérdate que este es mi talento, yo lo muestro porque Jesucristo me dio el tiempo Le dijo que este es mi momento para que saliera y que predicara de esta manera Por eso yo predico y evangelizo, por eso yo lo hago y te improviso Ok, así vamos a terminar, de esta forma agradeciendo al que fue a comprar esta producción Y la escuchó el que en cada canción se gozó y se ministró Y en esto nos vemos que pasados, han habido noches que nos hemos desvelado Trabajando con las canciones para que puedan escuchar todas mis producciones Improvisando para everybody, espera pronto la producción y se apare Tú sabes mi hermano, no tómalo con calma, que por ahí viene la poesía del alma Y producciones de mis amigos, los que trabajan conmigo y son testigos De que de este lugar, de destino récord, saldrán muchas producciones Y ese es el reto que tenemos para llevar una palabra Y esperando que el señor las puertas nos abra Sabiendo que de aquí iremos a las naciones Sabiendo que de aquí cambiaremos corazones Se le agradece al que ha comprado esta producción y se la ha disfrutado Al que ha gozado todas mis canciones Al que siempre está pendiente de mis producciones Esta es mi segunda producción La que yo te dejo hoy con muchísima emoción La que espero que haya sido para ti de bendición Y al final de todo hayas cambiado tu posición Espero que esta producción te haya tocado Y que el señor tu vida haya ministrado Espero que el señor te haya cambiado Si tal vez hermano tu estabas desanimado De esta manera yo me despido Y ante todo que ustedes agradecido Porque han sembrado en mi ministerio Porque han mirado que mi trabajo es serio Porque han visto en mi los frutos Y saben que mi llamado me lo disfruto Saben que con esto siempre seguiré Saben que de esto jamás me apartaré Me despido de ustedes Recomendándoles que salgan de las cuatro paredes Porque el objetivo de esta producción Es llevarte a ti el mensaje de la salvación De que pueda salir y predicar a todo aquel Que necesita saber que hay un Cristo que es fiel Que necesita recibir en su vida el perdón Y sobre todo recibir el don de la salvación Y de esta manera me despido de todos ustedes Gracias Y espero que esta producción Haya sido de bendición para tu vida Recuerda El Evangelio es más calle Todos los días Hay que vivirlo Les vi Destino Record Más calle ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video